Dato random de Guild Wars, en campos de la ruina en esta zona del mapa puedes encontrar una pequeña referencia al juego de Zelda, específicamente puedes encontrar pollos y cuando atacas a un pollo después de un breve tiempo saldrán más pollos que te empezarán a atacar y por más que les pegues no les puedes matar, para quienes hayan jugado Zelda Ocarina of Time se acordarán que había pollos y cuando les atacabas salían más que hasta te podían matar.